Los morancos Los morancos ironizan sobre Cifuentes, Leticia, un dargarín y la corrupción en sevillanas del Repaso Los morancos han vuelto a hacerse virales en las redes sociales gracias a su nuevo vídeo Sevillanas del Repaso, en el que hablan sobre Urdangarín, Jordi Puyol, Carles Puigdemont, la reina Leticia y Cristina Cifuentes. La creme de la creme. Los morancos nunca desaprovechan una oportunidad para rajar e ironizar con los temas más polémicos del panorama actual. ¿Qué es la crema de Rajoy? El dúo formado por los hermanos Jorge y César Cadaval han vuelto a triunfar gracias a su nuevo tema Sevillanas del Repaso en el que, como su propio nombre indica, hace un repaso que no deja títere con cabeza. Cantando por sevillanas, los morancos mencionan a Jordi Puyol, a Dios le he pedido yo, que convierta mi cartera en la de Jordi Puyol, a Urdangarín, a Dios también le pedí, que convirtiera en mi cuenta en la del Urdangarín, y la trama Gürtel, un coche de caballos a mí si no es Urdangarín, pues que me ingresen lo que se perdió en la Gürtel. ¿Qué es la crema de Rajoy? Los morancos también aluden en su pegadiza canción a Puigdemont, Antonia, hija, no des más vuelas que pareces Puigdemont, a Bárcenas, lo último que he pedido, es que Bárcenas me diga dónde hay más sobres metíos, y a Rodrigo Rato, a mis niños un helado y si no es un diputado, que me ingresen tolo de Rodrigo Rato. Una sevillana que ha triunfado en las redes sociales ya que, como siempre, Jorge y César Cadaval han conseguido dar en el clavo.